Ni siquiera los dirigentes del PSOE con perfil institucional guardan las formas. El último en perder los papeles, Alfonso Rodríguez Gómez de Feliz. El PSOE dispara sus decibelios, y sus malas maneras, contra el líder de la oposición. Y ni siquiera los responsables socialistas en las instituciones mantienen la exigible neutralidad. El secretario de Política Municipal del PSOE, y vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Feliz, ha llamado este miércoles triste. Solvente e incapaz a Alberto Núñez Ceijo, y ha acusado al PP de hacer una traición fiscal a los ciudadanos por haber suprimido el impuesto de patrimonio en Andalucía y en Madrid. Ceijo es un hombre triste, insolvente e incapaz, porque proyecta el negacionismo permanente a los ciudadanos, ha dicho de Feliz durante una rueda de prensa en la sede socialista de la calle Ferraz. El PSOE ha comparecido para anunciar que el PSOE presentará una iniciativa en los 8131 municipios de España para que el PP se pronuncie sobre el impuesto a la banca, y las energéticas y que los vecinos sepan que está en contra de ellos. El dirigente socialista ha dicho que, por el contrario, el PSOE proyecta esperanza y realidad porque traslada a los ciudadanos vitalidad, y esperanza de que se puede ir a mejor. Además, ha argumentado que Ceijo es insolvente porque cada vez que participa en un debate no hay un dato correcto, y le ha tildado de incapaz de gobernar su propio partido porque, asegura, va detrás de Ayuso y Moreno Bonilla, y con la lengua fuera porque le marcan estos dos dirigentes políticos. En cuanto al anuncio realizado por el presidente de Andalucía de suprimir el impuesto de patrimonio en esta comunidad autónoma, Gómez de Feliz ha afirmado que se trata de la mayor traición fiscal que ha podido hacer el PP en Andalucía y Madrid. En este sentido, ha explicado que cualquier rico que vaya a bricillarse en Andalucía seguirá teniendo su riqueza en otros lugares de España y será improductivo para la comunidad autónoma. Sin embargo, cree que los ricos andaluces han visto cómo les tocaba la lotería, 384 millones que no pagarán por este impuesto. En este sentido, ha asegurado que el PP lleva en su amfavorizar a los ricos, y ha recordado que lo hizo con la amnistía fiscal que supuso. Según ha dicho, que le devolvieran a los ricos 2.800 millones de euros, y lo hacen ahora quitando el impuesto de patrimonio en Andalucía y Madrid.